El poder de Dios, hermanos, le da más vergüenza lo que hacían que lo que ahora se predica de la Palabra de Dios. Entonces Dios dice que Él da sabiduría, Él nos da sabiduría como hijos de ellos, de Dios, ¿verdad? Dice que el que confesaré con su boca que Jesús es el Señor, será salvo, hermanos. Aquí lo dice en romano. Pero lean su Biblia, que tenga su Biblia, empiece a leer, porque dice que ahí hay vida eterna. Y hermanos, les pido que algunos tienen una necesidad.